Hermano Javier, cuñada Niza, primero que nada espero y se la estén pasando bien ahorita en su día, que estén disfrutando al máximo. Yo soy Ángel, el hermano más pequeño y más alto de la familia por cierto. Quiero desearles un feliz matrimonio lleno de felicidad, lleno de amor, lleno de cariño. Espero vernos pronto, les mando un saludo y un fuerte abrazo desde acá desde México. Felicidades y que vivan los novios, una porra, a la bio, a la bao, a la bim bomba, los novios, los novios, ra ra ra, los quiero, saludos para todos, ánimo, ánimo, vámonos.